Hola Armando, soy Gaby Jauregui del Estado de México Ya me había encontrado con ustedes aquí platicándoles dos historias En los podcasts de Te Amo Papá y el de La Plaga Te Amo Papá, cómo no, que hasta nos hiciste llorar, sí es cierto Bien amigos, y el de La Plaga sí también El de Te Amo Papá sí fue una situación desafortunada De la muerte del papá de esta jovencita Y pues fue una vivencia terrible que tiene que ver también con brujería Y si no has visto esos relatos, pues bueno, te estoy dejando estos relatos en las pantallas finales Sí, porque son dos, el de La Plaga también estuvo nuestra amiga participando No te puedo dejar la etiqueta aquí porque son dos relatos Pero chécalos en las pantallas finales si no los has visto De cualquier manera los voy a poner en el grupo de Facebook Para que si no estás unido, te unas, es el obsesionado con el terror comunidad Bueno pues aquí está nuestra amiga Gaby Jauregui para contarnos una tercera vivencia Y bien amigo, amiga, vamos a empezar entonces, ¿qué nos quieres contar esta vez? Mira, te voy a explicar rápido el contexto de cómo lo recordé y por qué no te lo platiqué antes Bien Hace poco, hace algunas semanas estuvo de visita mi hermana Y por alguna razón los niños curiosos detonaron una pregunta ¿Te ha pasado algo extraño en la vida, algo paranormal? Y mi hermana activó dijo sí, solo que yo no lo recuerdo Pero mi papá me contó algunos aspectos de esta historia que ahorita más adelante les platicaré Y tu mamá estuvo ahí, tu mamá se debe acordar Entonces fue así como que sí es verdad Ajá Son este tipo de historias que uno bloquea en la mente porque fueron tan fuertes Que no desea volverlas a vivir por el miedo que causa Y esta historia precisamente es un hecho real que se presentó en nuestra familia hace 22 años ya Ok, ya tiempo Bueno pues entonces empezamos amiga Bien, pues mira, todo sucedió un día en el que mi papá llegó a casa Y dijo, ¿saben qué? No me han pagado las cuentas los choferes Él tenía transporte público, caminatas de transporte público Entonces vamos, acompáñenme para que yo vaya a recoger el dinero en una base Y les invito una hamburguesa Y pues todas dijimos, sí, hamburguesa, vámonos Pues hasta ahí todo muy bien Llegamos a la base donde las camionetas iban a llegar Era por ahí de las 9 de la noche Estábamos comiendo hamburguesas Mientras mi papá estaba hablando con su personal Y bueno, por último Él pues dice, ya acabamos de recoger el dinero Ya vámonos para la casa Pero decide pasarse por un camino de terracería Que de alguna manera recortaba el camino A diferencia del camino que estaba pavimentado Pero pues estaba muy cerca del panteón Ese terreno de terracería, ¿no? Ese camino de terracería Ajá Y baja Este, bueno Se termina deteniendo Porque ahí sí me anda mucho del baño Me anda mucho del baño Entonces este Pues como era terracería Todo estaba Muy árido No hay casas No había nada Pues decide bajarse A orinar Y Vuelve a subirse al coche Y ya Nos regresamos a nuestro domicilio, ¿no? Hasta ahí todo bien Nos bajamos Este Todas Directo a la cama Para dormir prácticamente Y Llega a las 5 de la mañana El siguiente día A esa hora yo me tenía que meter a bañar Para poderme ir a la prepa Y después de mí Se metía a bañar a mi hermana Que iba en la secundaria Ajá Sí Y Pues en esa ocasión Voy a levantar a mi hermana Y no se levanta Entonces Vuelvo a insistir en despertarla Y me dice Déjame en paz Y Bueno Pues como toda buena hermana Fui a acusarla ¿Sabes qué? Mi hermana no se quiere levantar Ya me dijo que la deje en paz Pero Este Pues yo ya me voy Y Ahí se las dejo, ¿no? Para que ustedes la despierten Y mi mamá Hablándole, ¿no? Y Pues mi hermana No le contestaba Total Mi hermana Mi mamá se termina levantando Va a la recámara Y le dice a mi hermana Levántate Ya vete a bañar O te vas a ir así a la escuela Pero No vas a faltar Y en eso mi hermana empieza a decirle El espíritu de Fabián Explotó a la orilla de mi cama A ver, otra vez ¿El espíritu de quién? ¿De Fabián? De Fabián Explotó a la orilla de mi cama Ok, explotó, bien Y Mi mamá le dice ¿Qué Fabián? ¿Y qué Fabián? Ya levántate Vete a bañar Y apúrate Y empieza A hablar en dialecto Y nosotros Nos quedamos Sacadas de onda Bueno, yo Ya iba de salida Yo me regresé, ¿no? Porque Para empezar Yo me quedé ahí Primero Para ver que la regañaran Porque no sabía levantar Y cuando dice El espíritu de Fabián Explotó en mi cama Volteó a ver a mi mamá Y nos quedamos como ¿Qué onda, no? Y cuando empieza a hablar en dialecto Y mi mamá entonces le dice Este Ya Marí Ya levántate No estamos jugando Ya vete a alistar Y entonces Mi hermana empieza a ofenderla Le empieza a agredir Y le dice Pin vieja, ¿no? Sí Y eres una tal por cual Y tal, 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 tal Muchas groserías Pues mi mamá ya no lo toleró Entonces la levanta Pero cuando la levanta Mi hermana Voltea con mucha fuerza Y la veía Así veía su expresión Y no era ella En ese momento Mi mamá me dice Háblale a tu papá Voy por mi papá Y le digo a mi papá Ven por favor Porque Mariana Está muy agresiva Está muy grosera Con mi mamá Mi papá entra a la recámara Y dice ¿Qué está pasando aquí? Y le dice Mi hermana contesta A mi papá Va a ser cumpleaños de Fabián Y tengo que ir a Toluca Para preparar mole Ajá Y mi papá Y comprar las cacerolas Y preparar mole Mi papá le dice Bueno Tú ni un huevo te preparas Ya mérito Vas a ir a Toluca A comprar cacerolas Para hacer mole Ya no estés de chistosa Y métete a bañar Y empieza a hablar en dialecto En dialecto Y a soltar carcajadas Horribles Y a contorsionarse Y entonces mi papá dice Esto no es normal Se la lleva A cargada A su recámara Porque se empieza A contorsionar Tan feo Tan feo Que se estaba empezando A golpear En las paredes De su recámara Porque ya se había Resbalado Y su cama Estaba como esquinada Pegada a una pared ¿Cuántos años Tenían tú y ella Amiga Gaby? Yo tenía 15 Y ella tenía 13 Ya Estaba chica Sí Y empieza a contorsionarse Entonces me dice Sabes qué Háblale a tu abuelo Pues voy corriendo Hablarle a mi abuelito Mi abuelito llega Mi abuelito trabajaba Muy cerca de la casa Mi abuelito llega Él tenía un Un perfume Al que le llamaban Bálsamo Que era para ponerse Y alejar Como las malas energías Y lleva a él Su bálsamo Y le empieza A poner el bálsamo Y trata de De limpiarla Como de la mala energía Y no lo logra Esa persona Que estaba en mi hermana Le empieza a gritar Maldito Me quemas Me quemas Déjame en paz No me sigas tirando Eso Pero con una voz Tan ronca Tan fuerte Y entonces Cuando nos damos cuenta Que no era su voz Cuando mi abuelo Deja de De rociarla De Pues este bálsamo Ella empieza A soltar carcajadas Ja 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 Y mi abuelo Le dice a mi papá Sabes qué Llévatela Vete con tu comadre Ya les había platicado Mi papá tenía Sus compadres En Acolman En frente del Convento De Acolman El ex convento De Acolman Entonces Le dice Llévatela con tu comadre Tu comadre va a saber Qué hacer Necesita esta niña Un exorcismo Llévatela Para que allá Le hagan el exorcismo Con tu comadre Ella te va a ayudar Porque pues como la comadre Estaba Pues de alguna manera Muy cercana Con los padres Y todo esto Pensaron que ella Iba a ayudar Y en efecto Pues ahí nos tienes Corriendo Subiéndola Al coche Mi mamá Mi hermana Yo A mi hermana La chiquita La dejan Con mis tíos Con mi tío Y con mi abuelito Y este Pues yo me voy Para ayudarles Porque Mi hermana Se aventaba Entonces En eso Este Pues llegamos ya A Colman En efecto Se bajaron Le dijeron rápido A su comadre Que estaba pasando Y Pues la comadre Fue rapidísimo Corriendo con el padre El padre en efecto En el momento El padre vivía A un lado De su casa Entonces Fue el padre Con todo Su Su túnica Vestido También con sus aposentos Para Para Practicar el exorcismo Y La persona Que estaba En mi hermana Le dice Ella es mía Ya ríndete No hagas nada Ella es mía Me pertenece Se la van a llevar Entonces El padre dice Esto es muy fuerte Yo no voy a poder Con esto Y voltea con la señora Y le dice Llévatelos Con los hermanos Tú sabes Adónde Y en ese momento De inmediato Dijo Saben que Vámonos Y vámonos Para esto También mi abuelita Llama por teléfono Donde están Estamos en En la colman Porque Apenas estaban saliendo Los primeros celulares Y Pues bueno Ya A un Conocido En papá Que trabajaba También con ellos Le piden Que lleve a mi abuelita Para allá Mi abuelita Le dice Sabes que Le voy a pedir Aquí a José Que me lleve Para allá Donde están ustedes Pero díganme Exactamente Donde están Ya le explicamos Todo A José Se le explicó Específicamente Donde estábamos Total Ella nos alcanzó Pero ya nos alcanzó Directo Hasta donde estábamos Hasta donde estábamos Con los hermanos Entonces Eran por ahí De las 7 de la mañana Ya Y Este Los hermanos Cuando nos recibieron La vieron Y estaba Que se contorsionaba Unos movimientos Horribles Con una flexibilidad Que una persona Normalmente No Y al entrar A esta Pues A esta finca Pues tenían En el centro Una pequeña Fuente Y pues hacia La izquierda Al fondo Podría decirse Tenían una pileta Porque allá Todavía se lava Con piletas Y los lavaderos A un lado En la pileta Había agua Y Pues estábamos En una época De invierno De alguna manera Era enero Aproximadamente Y tenía Una capa delgada De hielo Tenía hielo El agua Porque estaba Muy fría ¿No? Por las temperaturas De diciembre Sí Entonces Meten Empiezan a meter La cubeta De agua Y Sacan agua Con todo y hielos Y se le empiezan A aventar a mi hermana Y ella decía Malditos Malditos No me echen eso Me queman Me queman Y mi hermana Sacaba humo Realmente Mi hermana Sacaba humo Como si de verdad Pusieras Algo caliente A la llave de agua Y sale Un montón de vapor Así mi hermana Empezó a sacar humo Pero ellos decían Hay que cansarla Hay que cansarla Para sacarla Entonces Empezaron a aventarle Agua Y agua Y agua Y a mi papá Le decían Agárralo Agárrala de las manos Y a otras dos personas Hermanos De ahí De la comunidad Agárralos De una pierna Tú de la otra pierna Porque esta nos está ganando Y ya cuando la dejaron cansada Empezaron a hacer un ritual ¿Cuántas personas eran? Diz Eran como diez ¿Diez personas? Entre diez personas Estaban agarrando a mi hermana Sí Había quien la pegaba De la cintura Las estaba agarrando Que no se levantara Que no azotara la cabeza Porque ella les gritaba Ella es mía Es mía Y bueno Y bueno Las otras personas Le decían ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres? Uno de los hermanos Como le llaman allá Entró Él era como Medium Como Caja Le llaman Que el espíritu Se mete Empieza a hacer una oración Entra en trance Para esto A mi mamá A mí A todas Nos sacaron Y solo se quedó Mi papá Le dijeron Usted Todas las demás Se quedan afuera Pero usted Entra con nosotros Porque usted Va a dominar A este espíritu Que trae ella Y entonces Empieza este señor Era un señor Su hijo Y la gente Que les ayudaba Su hijo Empieza a hacer Una oración Hasta que se queda en trance Y después Habla por medio De El espíritu Que estaba poseyendo A mi hermana Le pregunta El señor Mayor El adulto ¿Qué estás haciendo Y qué es lo que quieres? La necesito Para un trabajo Tú eres bruja Suelta la carcajada Ja, 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 ja Yo soy poderosa Sí No soy bruja Tú eres bruja Estás haciendo un trabajo ¿De qué es tu trabajo? Voy a dar poder Y ella Ya es mía Entonces El brujo le dice Ella no es tuya Ella es hija de Dios Y a ti Te va a cargar la chin Te voy a expulsar de ella Ja, 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 ja Ella es mía Total Empiezan con una lucha Y empiezan a hacer oraciones El brujo identifica Que Esta bruja La noche anterior Que fuimos a comer hamburguesas Y nos paramos En el llano Estaba su espíritu De la bruja Buscando Y Pues encontró A mi hermana Que fue como El espíritu más débil El brujo nos dijo Que se había metido Por el cerebro A mi hermana ¿Por el cerebro o qué? Que tenía como el cerebro abierto A mi hermana Entonces la bruja Se metió por ahí Y Su objetivo de la bruja Era matar a mi hermana Para lograr Una hechicería Que le habían pedido Necesitaba esa vida Para que El trabajo Fuera exitoso Total La cansan En oración Estuvieron Con ella Haciendo oración Haciéndole rituales De purificación De expulsión Del espíritu Sin mentir Cerca de cuatro horas Cuatro horas Más tarde Salen Y nos dicen Necesitamos Una Playera blanca Suéter blanco O rojo Pero también Necesito que me traigas Un pantalón blanco O rojo Lo que quieras Y como sea Pero me tienes que traer Ropa blanca Y roja Pues ahí me tienes Yendo a San Juan De las pirámides Teotihuacán Buscando en el mercado Ropa roja Y blanca Para que pudieran Vestir a mi hermana Y cuando ella salió De esta sala De rituales Salió como una niña Que tenía dificultades En sus facultades mentales Caminaba Con mucha dificultad Cada vez que daba Un paso Temblaba Y no lograba Poner su pie firme Tenían que agarrarla Mi papá Mi papá Tenía casi Que cargarla Porque Ella no lograba Caminar por sí misma La sentaron A un ladito En la fuente Este Para que Pues tomara el sol Y la temperatura Se le fuera regulando Y en eso Volteo Y la veo Y le digo Estás bien ¿Cómo te sientes? Se me quedaba viendo Como con mucha compasión Y me enseña la lengua Y se voltea Y se queda viendo A la nada Así estuvo mi hermana Por dos semanas Esas dos semanas En la escuela No podíamos decir Fíjese que se le metió Una bruja Y ahora Pues tuvo que faltar Porque carecía De sus facultades mentales Ella ni siquiera Sabía quién era ella ¿No? Y realmente Se dijo Está enferma Y no tenemos oportunidad De entregarle Una receta Porque fue médico particular Pero esos 15 días Todos los días Mi papá La estuvieron Mis papás La estuvieron Llevando a una casa De oración Porque Decían Que había quedado Tan vulnerable Que su espíritu No estaba en ella Su espíritu Estaba vagando El espíritu Que se le había metido Estaba haciendo El trabajo Este Para que ella No regresara A su cuerpo Todavía Seguía peleando El espíritu De mi hermana Y con oración Con oración Con oración Mi hermana Quedó como una cajita De un cuerpo Sin alma Sí Durante dos semanas Estuvieron haciendo La oración Le pusieron Dijes Le pusieron Un montón De cosas Para protegerla Todo ese tiempo Su cama Todo estaba Sumamente protegido Con todo lo que Les dijeron Y con todo lo que Les dieron Hierbas Esencias Imágenes Su dije En el momento En el que salió Sí dijeron Necesita Necesito algo de oro Mi abuela En el momento Se quitó su cadena Con su dije Se la curaron Y se la pusieron A ella Para que Le sirviera De protección Y que ningún Mal espíritu Se la acercara Cuando era de noche ¿Quién pasaba Ahí con ella Para cuidarla? Yo ¿Tú? ¿No viste nada extraño? No Porque Era una cajita O sea Era un cuerpo Ya no se movía mucho No hablaba No nada O sea Es que ni siquiera hablaba Tuvo dos semanas En las que ni siquiera hablaba Y tú la veías Y la hablabas Y lo único que hacía Era voltear Has visto Como las gallinas Cuando ya están Muriendo Que colgan el cuello Algo así Mi hermana Así Tenía el cuello Colgadito Y volteaba a verte Y te sacaba la lengua Y volteaba la mirada Ni siquiera la cabeza La mirada Nada más Volteaba Y te sacaba la lengua Y ese era El único modo de comunicación Sabías que te había escuchado Porque te enseñaba su lengua La volví a meter Y no volví a hablar Con nadie Ni a expresar Nada No hablaba No prestaba atención A nada Ni a nadie Después de estos 15 días Pues ya regresan Un día Y mi hermana Ya empieza a hablar Torpemente Pero lo logra Y entonces le preguntamos ¿Cómo estás? Bien Me siento bien Este ¿Cómo te sientes? Bien Ok Queríamos saber Si realmente estaba bien Entonces ¿Hay algo que tengas que hacer? La tarea Porque mañana Tengo que ir a la escuela Y para ella Esos 15 días Pareciera que nunca existieron Sí Ella pensaba Que tenía que hacer la tarea Que se quedó pendiente Antes De dejar de ir a la escuela Esas dos semanas Ella Ella no las recuerda Es más Para ella El último recuerdo Después de esa fecha Fueron las hamburguesas Y que se quedó dormida No recordaba Absolutamente nada más Y hasta la fecha No recuerda Absolutamente nada Por ello es que Este Cuando Ella Platicó con mi papá Y mi papá Le platicó Todo lo que había Vivido Él Incluso con ella Porque Mi papá decía Que se levantaba Que entre los 10 hombres Que estaban agarrándola No lograban Retenerla Y se Se movía Como si se convulsionara Y él tenía Él estaba encargado De agarrarle la cabeza Para que no fuera A golpearse la cabeza Y que la bruja Lograra el propósito De matarla Para Para su Ritual De hechicería Que estaba haciendo Sí, sí Y entonces Y entonces mi papá Este Cuando se lo Platicó Pues ella decía Yo no me acuerdo De nada Yo no recuerdo Nada de eso O sea Yo siempre he respetado A mi mamá ¿Cómo le voy a estar Diciendo de groserías? Y hablando en dialectos Porque además Estaba hablando Ya en dialectos Y nosotros No somos Personas Hablantes De dialectos Entonces Eso fue lo que Más nos desconcertaba Que nosotros No hablamos Dialectos Y no teníamos Ni idea De dónde habría Aprendido Hablar De un día Para otro Y bueno Cuando mi Mi papá Le plática Pues para ella Esto es muy Impresionante Y por último Para recordarlo Para identificar O para saber Si esto pasó Dice Tú estuviste conmigo Tú estuviste con mi papá Yo no me acuerdo De nada Absolutamente No tiene Ni un solo recuerdo Olvido todo Que caray Oye Cuando le hicieron Este Pues si Como dices Exorcismo Tú estabas ahí También Si Bien Pero hasta el momento En el que le echaron agua Hasta que la cansaron Porque realmente Echarle agua Tenía como propósito Cansarla Para poder Controlarla Y dominarla Porque ella Era muy fuerte Muy muy fuerte Entre mi mamá Y yo No podíamos Controlarla En todo el camino Iba Y se quería azotar En las ventanas Y jalaba A mi papá Entonces Ella estaba Buscando impedir Que llegáramos A exorcizarla Me imagino Claro Te lo pregunto Por esto En el rato En el lapso Que tú estuviste Llegaste a ver Cuando No sé El punto preciso En que esta bruja Sale de su cuerpo No No Porque para esto Nos sacaron A mi mamá Y a mí Solo Permitieron que mi papá Estuviera Nosotros afuera Escuchábamos los gritos Sí Unos gritos En los que gritaban Me queman Me queman Me queman Porque Haz de cuenta Que empezaron A mojarla En el patio Y conforme La iban Golpeando Con el agua Y mojándola En el patio La iban arrastrando Para irla metiendo No sé Qué simbolizaba eso No sé Por qué Era de esa forma Pero cuando Nosotros llegamos Y la quisieron Meter desde el principio A la Pues Como Como al Centro ritual Como a la habitación Donde hacían los rituales No se dejó No Lograron Meterla Entonces lo que hizo El papá De los brujos Eran papá e hijo Lo que hizo el papá Fue Empezar a aventar la agua Y le decía Y otra Y tráiganme otra Y otra Y otra Bueno En ese tiempo Yo creo que ya sabían Ahí Esa casa de oración Ya sabían Qué tenían que hacer Porque en ese tiempo Este De pronto Quién sabe dónde Salieron más personas Y ya eran diez Los que estaban sometiéndola Y lograron meterla Al principio No No lograron No lograron meterla Porque ella gritaba mucho Y tenía una fuerza Increíble Mi papá es un hombre Era Perdón Porque ya está en gloria de Dios Mi papá era un hombre Corpulento Fuerte Grande Mi papá medía Uno noventa Fuerte y grandote Mi papá Y él No podía Controlarla No pues entonces Quiere decir que Lo que ocurrió Esos últimos momentos De que se salió la bruja Solo tu papá ¿Verdad? Sí Sí Y él lo que decía Es que Cuando la bruja Se salió Salió amenazando Que ese Que esa caja Era de ella Y que nadie Les iba a impedir Que ella Terminara su trabajo Ok Definenos ¿Cuál era el trabajo? Según lo descrito Por mi papá Cuando El señor Brujo Le preguntaba A su hijo Porque la bruja Usó a su hijo Para comunicarse Le decía Que ella Tenía un trabajo De poder Y que necesitaba De un alma pura Para poder Ofrecerla Y darle el poder A quien le había pagado Entonces pues No era cualquier cosa Pero No, no, no Definitivamente no Bien Después de Que la expulsaron Y todo Al tiempo Pues ya no No se hizo presente ¿Verdad? No Afortunadamente Pues la oración Que se le hizo Fue muy fuerte Muy fuerte Ella estuvo 15 días Asistiendo A una casa de oración Allá por Tlanepantla Donde Todos los días Le hacían oración Llamaban a su espíritu Todos Todos los días Y le hacían exorcismos Prácticamente Nario Ajá Hasta que su espíritu Volvió a llegar a ella Porque no Su espíritu no está Ella no estaba Ella era como una niña Con Una discapacidad mental Realmente importante Que dependía De todos Hasta para ir Al baño No avisaba No se daba cuenta Y tenía que estar vestida Todos los días De blanco con rojo Prácticamente un año Se la llevó vestida De blanco con rojo ¿En algún momento Llegaste a saber El nombre de la bruja? No Uy Tu papá ¿Verdad? Se ha de haber quedado Con el nombre Pues en realidad No estoy segura No estoy segura Si dijo su nombre Ajá Porque no estoy segura De eso Digo Lo recordaría Si mi papá Nos lo hubiera platicado Lo recordaría Pero también Mi papá tenía Como Como muchas situaciones De no predisponernos De no predisponernos ¿No? Sí, claro Digo finalmente Este Por donde pasamos El llano por donde pasamos No era tan desconocido Para nosotros Era muy cercano A la casa De unos tíos Ajá Pero Pues siempre Los pasábamos De día Vaya Lo que le pasó Después a tu papá ¿No crees que haya tenido Que ver con esto también? Que esa bruja Haya tenido que ver Para desquitarse No No porque Mi papá Ya tenía Muchos años atrás Que estaba protegido Ah, ya, ya Él Él es descendiente Mi papá De Pues Un brujo Que fue muy bueno En Michoacán El señor Ya los curaba Incluso a la distancia Y Y Pues bueno Para ese entonces Que pasaron las cosas El tío Como le llamaban Este Pues lo tenía Protegido a él Entonces cuando eso sucedió Mi papá todavía Fue con el tío Y Y lo limpió Le retiró todo Lo que Lo que había Digo Llegaron A A San Juan De las pirámides Teotihuacán Por la situación De emergencia Y porque la comadre Los llevó allá Pero Este Pues Él iba con su tío Entonces Después de hecho De que el tío Lo limpió Como al año Falleció el tío Ok Y él Falleció ¿De qué Fallecería? ¿Qué le ocurrió? Pues Aparentemente Una muerte natural Natural Ok Pero pues Al final Quién sabe ¿No? Porque Él era un curandero Que ayudaba a mucha gente Ajá Entonces pues También alguna energía Pudo haber hecho Ese trabajo Haciendo parecer Que era Que en una enfermedad Natural Exacto Qué caray amiga Y bueno Pues en fin Menos mal que Que tu hermana Se libró de eso Y pues esperemos Que no No le ocurra En el futuro En el futuro Algo Y algo más Que nos quieras compartir Pues fíjate Que estaba Escuchando Justamente En uno de los podcasts Que mencionabas Este Los amarres Ah sí Y pues bueno Con estos recuerdos Se me vino Otro recuerdo Bien Y justamente Se trata de un noviecito Que yo tuve Por ahí De los Dieciocho Diecinueve años Y esto Fue bien extraño Armando Porque ese noviecito En su momento Pues era un amigo Y conocido Ajá Nos encantaba Siempre Ir a casa De mi tía Porque nos Encontrábamos A ese amigo Que Se llamaba Noé A él A su hermano Y a otros vecinos ¿No? Pues resulta ser Que este Este Muchacho Pues tenía Algún interés Sentimental Conmigo La verdad es que Era una persona Nada agradable Para mí Y jamás le presté Atención ¿No? Entonces yo siempre Lo vi con un amigo Para mí siempre fue un amigo Y un amigo Y se acabó el cuento Bien Pues hubo un tiempo Que dejamos de ir a visitar A mi tía Cada vez que nosotros Íbamos para empezar Era armar retas Jugábamos fútbol Jugábamos béisbol Era estar todo el tiempo En la calle Pero de una manera sana Sacábamos las bicicletas Y hacíamos carreritas A ver quién llega primero A ver quién regresa primero Y así nos lo pasábamos Bueno Ya llegamos a una edad De por ahí los 15 años Él Y su vecino A que Le vamos a poner Jacinto Eran de la edad Y los dos Tenían interés Conmigo Pero pues la verdad Es que Jacinto Si me llamaba la atención Entonces pues a Jacinto Si le hice caso Y pues Noé La verdad es que Estaba muy molesto Por eso Total Fue un noviazgo Tierno Un noviazgo Pues en el que yo tenía 15 años Este O iba a cumplir 15 años Jacinto fue mi Chambelán De 15 años Y Noé pues se sintió Despreciado Porque no se lo dije Primero a él Entonces como mi amigo Si le dije Ay quieres ser mi chambelán Me dijo No, no puedo Pues no puede y ya Se acabó el cuento Y nosotros seguimos Jugando Cada vez que nos vemos Ponto Y bien Pues pasó el tiempo Este Jacinto hizo su vida Y yo también Pues éramos unos chamacos Para ese entonces Llegué por ahí De los 19 años Fuimos a una fiesta En su Colonia Y me lo encuentro Me encuentro a Noé Y pues bueno Pues ya 19 años Ya vas a una fiesta Ya no vas a jugar No, pues ya vas a bailar Claro, claro Entonces me invita a bailar Dije Ah, pues sí Sabe bailar Vamos a bailar O sea Y así me lo pasé Gran parte de la noche Bailando Con el que yo veía Como mi amigo De algún momento De mi etapa de vida Y pues termina Diciéndome Oye, te invito A tomar un café Yo dije Ah, pues vamos a ponernos Al corriente ¿No? Honestamente Fue así como que Ah, pues nos vemos En un Oxxo Nos vimos en un Oxxo Cerca de la universidad Ajá Nos tomamos el café En el Oxxo Y fue así como Me encantan Ah, ok Está bien Muchas gracias Ya me dio un ride ¿No? Me vuelve a dar Esos dulcecitos Y bueno Pues yo ya Eh, agradecida ¿No? Pues sí Ah, pues qué buena onda ¿No? Bien Siguiente día Dije Ay, espérate Esto ya está haciendo Muy rápido Y es muy constante Es el tercer día Le dije ¿Sabes qué? Va a venir mi papá Entonces no te preocupes Muchas gracias Mi papá ya me está esperando Pues tu papá ¿Dónde está? Yo no lo veo Pues él por supuesto Que conocía a mis papás Dije No Pues yo estoy Este Esperándolo Donde quede con él Por eso es por lo que No lo ves a él Ni me vas a ver a mí Entonces no te preocupes Ahí luego nos vemos ¿No? Vaya Dios Bueno Se llegan Como cuatro días después Otra vez Eso Supongamos fue un miércoles Pasa jueves Viernes Sábado Domingo Y otra vez el lunes Ya estaba fuera de la escuela Oye Estoy aquí Te doy un ride Y así de Me sentía más obligada ¿No? Ok Este Sí está bien Ahorita te veo En el puente Ok Sí Bye Y me dice esta vez ¿Te traje? Como sé que te encantan estos dulces Te traje una bolsa completa Para ti solita Sí Y bueno Pues yo dije Ah ¿Qué a tu dudar? Gracias Ya se acabó Pues la siguiente ocasión Se da cuenta que yo hago una recarga Aquellos ayeres en los que las recargas Te iban consumiendo saldo por cada minuto Y cada minuto de comunicación Te costaba por ahí de cinco o seis pesos Sí, claro Entonces pasé y hice una recarga Yo tenía unas amigas que vivían también en el Estado de México Pero en el pueblo donde ellas vivían ya era roaming Ya se cobraba el roaming Y pues yo hacía mis recargas de 500 pesos aproximadamente para hablar con ellas Y él se daba cuenta de eso, ¿no? Porque alguna vez me vio así pasar ¿Por qué recargas tanto dinero? Y yo decía Pues porque voy a hablar con mis amigas Yo juntaba mi dinero mensual para poder hacer mi recarga Y ese día A lo mejor un día me acababa todo mi saldo Pero era para hablar con mis amigas Y entonces llegó a empezarse a enojar, ¿no? Y decía Pues es que conmigo no hablas O sea, ya ni para hablar conmigo gastas eso Y yo decía Pues tú eres mi amigo Pero pues a ti te veo a ellas, ¿no? Y bueno Llega un momento en el que sin preguntarme Ya prácticamente era como mi novio Y ya fue así como que Te presento a mi novia Y yo así Sí, sí Yo ya aceptaba que era su novia Pero la verdad es que era como que Yo no quería Me daba asco Me daba repulsión Pero a su vez Era como algo que ya tenía que hacer Pero Pero yo Era como que pues soy su novia, ¿no? Pero yo no me acordaba cuando dije que sí Ajá Alguna vez Me llevó a una plaza comercial Y me dijo Oye, quiero que leas esto Abre un libro Y el libro empieza como a escribir toda mi vida Yo le dije ¿Qué es esto? Está expresando mi vida Como si alguien Me conociera Y yo Pues no hablo con nadie Ajá Y entonces Cierro el libro Pero él Trata de impedirme Que yo lo cierre Y que lo vea Y me doy cuenta Que es un libro de metafísica Entonces dije ¿Qué onda con este libro, no? Me dice No, pues nada Nada más Quería que leyeras eso Porque Pues es un tema Que a mí me está llamando la atención Pero Pero nada Hasta ahí se quedó ese punto Bueno Pues Vamos Enseguida Vamos a comprar un postre Y me dice Ay, espérate Tenía ¿Sabes qué? Tenía ganas de tomarte una foto Para enseñársela a mis papás Porque hace muchos años Que no te ven Ajá Yo dije Ah Pues me da igual, ¿no? Toma la foto Y bueno Toma la fotografía Y hasta ahí se queda Casualmente Pasamos por una iglesia Y le dije Oye, esta iglesia se ve muy bonita Este Vamos a pasar a verla, ¿no? A mí me encanta pasar a las iglesias A ver y a conocer Y me dice Y me dice Yo no puedo pasar a la iglesia ¿Cómo? No Si yo entro Yo me quemo ¿Qué me hablas? O sea, dije Es Para mí Fue sarcasmo Y lo dejé, ¿no? Dije Bueno, que no entramos a la iglesia Al postre Y vámonos Bye Y finalmente Pues llega un punto En el que él empieza Como a manipularme Y me empieza a decir ¿Esto qué crees? Que hoy Es que mis papás Me vieron muy triste Y me preguntaron Que si era por ti Que si no Nos dejaban estar juntos Y me dieron la seguridad De que cuando gustes Ya te puedes venir Para la casa Que nos van a recibir aquí Para que hagamos Nuestra vida juntos Y yo dije ¿Cuándo dije eso? Y yo veía Que él ya estaba Haciendo una vida conmigo Sin pedirme permiso Y sin considerarme Y entonces aquí Yo me empecé A angustiar Porque yo no quería Estar con él Me daba asco Le tenía mucha repulsión Cuando te refieres A repulsión ¿Te refieres a por feo? ¿Por el que le oleas la boca? Porque de repente No es la persona Con la que tú querías estar ¿A qué? Defínenos Feo No era la persona Con la que yo quería estar Y todo tenía Le olea la boca O sea, sí trataba de arreglarse Pero no tenía presencia Sí, sí Ok Adelante Todo tenía Era un paquete completo De la fealdad Alma fea El oscuro Este Fea su imagen Todo feo Sí Y bien Pues termina Este Diciéndole a mi papá Una vez Ah Para esto Ya él llegaba Cada fin de semana Y se instalaba en mi casa Yo no lo invité Yo no Mi mamá Te buscan Yo tengo tarea Yo no lo quiero recibir Y en mi casa Yo me sentía fuerte Yo le decía Yo tengo tarea Yo no lo quiero recibir Yo bajaba y le decía Hola Hola Vine por ti Y yo a qué hora Me quedé de ver contigo Pues quedamos ¿No te acuerdas? No Yo no me quedé de ver contigo Yo tengo tarea Tengo cosas que hacer Este Pues mira No es mala onda Pero hoy no te puedo ver Bueno yo aquí me quedo Te espero hasta que termines la tarea Ajá Así bien considerado ¿No? Yo así ¿Qué hora se va a ir? Y bueno pues yo terminaba la tarea y todo Pero no bajaba No bajaba y no bajaba Mi mamá me decía A comer Sí bajo rápido a comer Comía en 10 minutos Él estaba sentado todavía Y platicando Y yo me regresaba a mi recámara Y me encerraba otra vez Sí Y así pasaron como 3 o 4 domingos Y el quinto domingo Me manda el mensaje y me dice Estoy aquí abajo ¿A qué hora vas a venir a saludarme? Y yo dije Es que yo no te invité Tengo cosas que hacer No me siento bien Yo tenía padecimientos en ese entonces De columna vertebral Entonces le dije Ni siquiera he bajado para desayunar No sé si te diste cuenta Que me subieron los alimentos Entonces quiere que yo suba a verte No, no quiero que subas a verme No estás en tu casa Por favor, vete Y cuando yo me sienta bien Nos vemos Bueno, eso sucedió Siguiente fin de semana Vino a visitarme Se me puso a llorar Porque en toda la semana Lo evité, lo evité Yo la verdad es que decía Está feo, está panzón Es chaparro No me gusta, no me agrada Lo único que sabe es bailar Pero no Salía yo a bailar cada rato Como para que yo dijera No siquiera mi pareja de baile O sea, de verdad Algo en mí lo rechazaba Pero a su vez estaba Sintiéndome con él Obligada Y bueno Mi papá me dice Ese último fin de semana Que lo ve en la casa Oye, pues aquí está este chavo Yo no veo que le prestes atención Pero ¿Sabes qué? Por favor, dile que vamos a salir Haz como si fueras a salir Y regrésate a la casa Me dijo ¿Sabes qué? Vamos a la horrera Ok, vamos a la horrera Entonces ya mi papá bajó Y le dijo ¿Sabes qué, Noé? Pues nosotros tenemos que salir No te puedes quedar solo Con las muchachas Entonces te pido de favor Que regreses en otro momento Otro día Sí señor, está bien Y pues mi papá Ya se había dado cuenta Que yo ni caso le hacía Pero a su vez Era como sentirme obligada Entonces bueno Pasa ese fin de semana Mi papá lo corre Y habla mi papá conmigo Y me dice Hija ¿Qué está pasando? Le digo papá Yo no lo quiero A mí no me gusta Pero me siento obligada No sé por qué razón Me siento obligada Y en eso empecé a tener también Cambios de humor Cambios de actitud Mi mamá me corría Con todos me peleaba Y entonces mi papá me dijo ¿Sabes qué? Esto no es normal Vamos Ya no vivía el tío Y me llevaron a donde A mi hermana la cura Ya, ok Y el señor nos dice A tu hija la están trabajando Quieren que tengan problemas Contigo Con su familia Para que se salga de la familia Y el brujo que la está trabajando Pues quiere poseerlo Entonces Mi papá dice No, pues no Aquí conmigo se la pela Entonces Cúrenmela Límpienmela Para que Pues este chavo se vaya Entonces ¿Qué te gusta? Que en el tiempo Que me estaban curando El celular estaba Suene Y suene Y suene Y suene Fácilmente Me hizo 150 llamadas Órale Y justo en el momento Que te estaban haciendo El trabajo ¿Verdad? Ahí el Es correcto Ya Él Me había hecho Un embrujo En el que me había metido Mi fotografía En En un frasco Con cosas Para Obligarme A perder la voluntad Que todo lo que él dijera Eso se hiciera Y sí Relativamente Sí era así Pero mi espíritu También era Rebelde Y había ratos En los que yo decía No, no, no Y ahí lo dejaba esperando Y ahí lo tenía esperando ¿No? Y bueno Ya mi papá Este Me limpia todo Y la siguiente vez Que viene Noé Porque estaba Desesperadísimo Vino Y mi papá le dijo No te quiero ver conmigo Pero no es Si usted quiere Es si ella quiere Y ella y yo Nos vamos a casar Es más Ni nos vamos a casar Nos vamos a juntar Y ya me habla mi papá Nadie Ven para acá Ahí voy Dice este Que se van a juntar ¿Cuándo dijiste eso? Y yo No 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 papá No Y yo En ese momento Le dije En presencia de mi papá Te digo Quiero que te vayas Directito a la chin Y no quiero volverte A ver en mi vida Ajá Porque me das asco Y pues este se fue bien ofendido Y siguió haciendo sus porquerías Entonces mi papá Mi papá nuevamente Se da cuenta Que este me empieza a llamar Porque además La línea telefónica En ese momento Mi papá me había contratado Un plan Y pues le llegaban Los estados del celular A él Ajá Entonces ve y dice Oye ¿Por qué le marcaste a este cuate? ¿No? Y yo así No papá Si le marqué Regresándole la llamada Pero Este ¿Por qué? O sea Si ya no quieres nada con él ¿Por qué le regresas la llamada? No sé papá No sé Pero me das asco Está feo O sea todo Yo le encontraba nada más los defectos Y Y me dice ¿Sabes qué? Vamos otra vez Y es cuando le dicen ¿Sabes qué? Este carnijo Otra vez Con su mamá Que también es bruja ¿Sabes qué? Es que la señora es de Oaxaca Entonces hace Brujos constantemente Entonces ¿Qué me tocó? Me pusieron a mí Bajo el cuidado De un Santo Sí De hecho muchas personas Acuden a él San Miguel Arcángel Y me pusieron al cuidado De este santo Y de San Benito Abad Para que Todas las brujas Brujerías Y hechicerías Que de él vinieran No me Afectaran Ajá Porque él se la pasaba Atacándome Y atacándome Y atacándome Con su brujería Esto pasó Cuando yo estaba En la universidad Y pues prácticamente Yo iba en No sé Sexto Quinto Cuarto Quinto semestre Él había terminado Como la prepa Técnica Y ya no Estaba estudiando Y bueno Pues llega el momento En el que Pues mi papá Dice ¿Sabes qué hija? Este Pues ya terminaste La universidad Vamos a hacerte Una fiesta Por la graduación ¿No? Y dije Bueno Pues aquí en la casa Hicieron una fiesta Y entonces Él viene Nadie lo invitó Quiero aclarar Nadie lo invitó No sé por qué razón Sabía Pero ya tenía Muchos días Que llegaba Y se estacionaba Afuera de mi calle Y como cuidando Para adentro Entonces llega una De mis tías Y me dice Oye ¿Qué crees Que no está Allá afuera? Era mi tía La vecina de él Y le dije Y pues es que Este ¿Lo invito a entrar? No ¿Por qué lo vas a invitar? Yo no quiero verlo Es que Si me dijo Que nadie lo invitó Pero yo pensé Que a lo mejor Lo ibas a recibir No Yo no quiero verlo Que se vaya Por favor Ve y dile Que se vaya O voy a llamar a la patrulla Salen Con este muchacho Le dicen ¿Sabes qué? Vete No No te van a recibir Y él Me escribe Por correo electrónico Lamento mucho Lo que pasó Me habría gustado Estar en esa fiesta Acompañándote Celebrando Un triunfo De tu vida Que no sé qué Y yo dije Bueno Este chavo ¿Cuándo Va a dejarme en paz? Ya no me hacía efecto Su brujería Pero Seguía Acosando Cuando Termino La La carrera Afortunadamente Pues ya no tiene Un punto de encuentro Donde encontrarme Pero si seguía insistiéndolo Y bueno Aquí afuera de mi casa Pasaba súper lento Era horrible 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 Porque lo que él buscaba Lo que él quería Era obligarme A permanecer A permanecer en su vida Porque yo le gustaba Porque él quería Y porque sí Pero gracias a mi papá Que se dio cuenta Y que me llevó Con esas personas Me deshice de él Así sucedió Y bueno Estas situaciones Fue que recordé Dije No inventes Esa clase de cosas Que uno quiere olvidar Porque de verdad En mi memoria No quería tener Que anduve de novia De ese personaje Pues porque Todo tenía Y apenas este noviembre Me encontré Con el personaje Pero Como estuvo A ver Pues resulta ser Que en El día Primero de noviembre Pues nosotros Damos dulces Y Por casualidad Del destino O yo no sé Que sea Este Él llevó A sus hijos Que son muy pequeñitos Como de tres Años Y cuatro años A pedir dulces Pero llegan Precisamente A la casa familiar Que él no conocía Por supuesto Cuando me mira Agacha la cabeza Y rápido sale Con su hijo Entonces fue así De No es Un Buen recuerdo Que traiga Creo que hace Antes de que Tuviéramos Esta relación Tan tormentosa Y tan terrible Para mí era agradable Verlo y saludarlo Porque pues era un amigo De esos buenos amigos Que te dicen Chamaca Ponte Atenta Ponte a estudiar Échale ganas ¿No? Pero cuando Ya estabas Como en una relación Era como que No hagas No hagas No hagas Es más Me incitaba A no terminar La carrera Y ya para qué Si ya me iba a quedar Yo cuidando nada más A los niños Que él no me iba a dejar Trabajar Yo dije O sea De verdad Él tenía alucinaciones A tiempo futuro Donde todavía Donde todavía A mí no me preguntaba Pero ya daba Por hecho Las cosas Oye Y se Digo Para tener el tiempo De estarte Acosando ¿Él trabajaba o no? Sí Trabajaba en un banco De aquí De México Oh ya Sí Él era Pues es que mira Ya ni puedo decir Que era Porque era tan Mentiroso y falso Que el asunto De la gerencia No se la creo O sea No tenía ni siquiera Una preparación Profesional Se había quedado Como técnico Entonces Es difícil Creerle Pero pues Él decía eso ¿No? Sí Y como tenía Su coche nuevo Lo acababa de sacar De agencia Él suponía Que yo iba a ser Una presa Que se deslumbrara Pero pues como No era el caso Yo no me deslumbraba Por los bienes materiales Este Pues ya no sabía Ni por dónde llegarme Y terminó Haciendo las cosas Por brujería Él Su mamá O sea De verdad Que fue horrible Porque Cuando a mí Me hacían oración Para Quitarme Como ya Toda esa brujería Yo sentía Como que no estaba En mi cuerpo Como que me mareaba Como que sentía Que volaba Que no estaba en mí Y que no estaba En ningún lado Pero hacían oración Y yo no lo aguantaba A mí me cansaba Mucho la oración Y para mí Era así como Que ya cállense Cállense Porque yo sentía Que me perdí En el camino En otros relatos Cuando esto sucede De los amarres Y eso Que se les devuelve La brujería Aquí en este caso No pasó ¿Verdad? Ya no supe Para mí fue así Como que deshazte De él Y que no te vuelvas A enterar De él Absolutamente Nada Porque Yo terminé Odiéndolo Entiendo O sea Yo dije De verdad Para mí Era una persona A que le tenía Afecto Pero como amigo Entonces ya Cuando empezó A meter esta onda Y empezaba a hacerme Creer que en mi casa No me querían Y empezaba a hacerme Creer que El mejor lugar Que podía tener Era con él Y todo esto Este La verdad es que Mi espíritu Se resistía demasiado Por lo que yo No me enganchaba Con su discurso Pero cuando hablé Con mi papá Mi papá Definitivamente En un momento Puso tierra De por medio Y fue así De ya no te quiero Cerca de él Y ya no le contestes Ya no nada Pero yo terminé Odiéndolo Porque dije Cómo es posible Que haya querido Obligar esto Para empezar En toda la relación Yo fui así Como que No quiero estar contigo Me das asco O sea Era un beso Y así como que Ay Imagínate Tienes a Brad Pitt Enfrente para darlo Ay amiga Qué caray No pues menos mal Que ya Pudiste librarte De eso Y bien Algo más Que nos quieras compartir O quieres cerrar sesión Pues mira No sé Bueno ya te voy a contar La última Dale dale Como ustedes saben Pues mi papá Ya no está Y este Pues hace poco Mi papá Mi papá Mi abuelo Se puso mal Pero él decía Que había hablado Con mi papá Y mi papá Se había comprometido A llevarle Pues Unas gelatinas Entonces Este Pues yo fui a su casa Y llevo las gelatinas Y me dice Mi abuelito Te dijo tu papá ¿Verdad? Y yo Sí ¿Por qué? Aquí estuvo hija Aquí estuvo Y me dijo Que me iba a traer Unas gelatinas Y Pues yo la verdad Que desconcertada Volte a ver a mi abuelita Y nada más me dice Que guarde silencio Y que salga Entonces Me salgo Y hablo con mi abuelita Y me dice Hija Tu abuelito No está bien Este Tu abuelito Ha estado teniendo Alucinaciones Dice Dice que ya vino Tu tía Una tía que falleció Que ya vino Este Mi hermana Otra tía que ya falleció Y Y ya vio a mi mamá Y ya vio a mi papá Y también dijo Que aquí estuvo Tu papá Estuvo platicando Con él Y que tu papá Le dijo Que le iba a traer Unas gelatinas Para que por lo menos Eso comiera Mi abuelito Ya ha tenido Varias veces Que se encuentra En un estado Grave Y se ha despedido De nosotros En repetidas ocasiones Y pues bueno En esta En esa ocasión Pues a quien Recuerda Él Fue a mi papá Que había platicado Con él Y por casualidad El destino Yo también Soñé con mi papá Una noche antes Me dice Ve a ver a tu abuelo Ve a saludar A tu abuelo No este No vayas a esperar Mucho tiempo Él no está bien Y pues Me despierto Como con esa preocupación Y dije Le llamo a uno De mis tíos Oye tío Este mi abuelito Está bien Como para comprar Un panecito Y allá comemos No Esa no está comiendo Este mejor Llevalo unas gelatinas En todo caso Llevalo unas gelatinas Un flan No sé Algo así Entonces pues yo me fui Al súper Y empecé a comprarle Gelatinas Y flanes Que yo sabía A él le gustaban Y pues fue lo que le llevé Y entonces Cuando él me ve Que le llevo las gelatinas Me dice Te mando tu papá ¿Verdad? Yo sí Abuelito Sí me dijo Me dijo que él Me las iba a traer Pero como ya no ha venido Ya no regresó Pues yo creo que por eso Te mando a ti Sí está bien Y yo le dije Sí abuelito Está bien No se preocupe Él está bien Le manda saludos Pero pues aquí La parte extraordinaria Es que Él Ya lo Ya lo había visto Ya había hablado con él Claro, claro Bien Para los que no No han escuchado El relato Amiga Nos puedes detallar Un pequeño Este Resumen Acerca de lo que le ocurrió A tu papá A mi papá La trabajaron con brujería Le hicieron un amarre Y este Pues terminó involucrándose Con una mujer En la que no tenía interés Sentimental Personal Económico Ni mucho menos Pero la señora Se metió con mentiras A su casa Primero como un apoyo Y después Pues ya no la pudimos sacar Y Pues ella decía Que mi papá Era el amor de su vida Ella se enamoró De mi papá Se encaprichó tanto E hizo lo imposible Por estar con él Y Hasta matarlo Hasta que se murió Mi papá Fue cuando ya Ella se fue de aquí Efectivamente Por un amarre Si está Está triste y fuerte El relato amigos Para que si no lo han visto No se lo vayan a perder Bien amiga Gaby Algo más que nos quieras decir O para cerrar sesión Ahora sí Ahora sí cerramos sesión Y ya después Te estaré platicando Otra historia Bueno no Ay Va a la última Dale Ok Precisamente hoy Fui a ver A mis abuelitos Y mi abuelita Me decía Que el día martes Llegaron a casa Y encontraron Unos gusanos En la azotehuela Entonces ellos Habían salido A hacer algunas compras Regresan Y cuando sacan Las compras En la azotehuela Este Pues se dan cuenta De esos gusanos Ella se dio cuenta De esos gusanos Le habla a mi abuelito Mi abuelito Le dice Hija Son gusanos Muerteros Mi abuelita Le dice ¿Cómo es eso? Yo sé que los gusanos Muerteros Son blancos Y dice Mi abuelito No hija Los blancos Son los de la basura Estos son gusanos De muerte Y dice ¿Cómo crees? Me dice Bueno Mi abuelita Este Dudosa Dice Bueno Sabes que ahorita Los voy a matar Y que se vayan Por el drenaje Ella dice Le eché cloro Le eché jabón Le eché de todo Los gusanos No se morían Pero se movían mucho Ya por último Les eché agua Para que se fueran Por el drenaje Y el miércoles Le llaman Para avisarle Que falleció su arma ¿Cuándo? O sea Ayer precisamente Ajá Y hoy la sepultaron Caray No pues Para empezar Lamento Escuchar eso amiga Gracias Pero sí Ya hoy fue sepultada Y para mí fue Como muy extraño Porque dije O sea Como aparecieron Estos gusanos Como avisando Que alguien Iba a fallecer Me imagino Que no han de tener No han de haber tenido Tiempo todavía Para asimilar Y encadenar Esto de los gusanos Y su muerte Y eso ¿Verdad? O sí ¿Ya se sospechan algo? No ellos no Pero la verdad es que Para mí sí fue Como sospechoso Porque como Como estoy un poquito Externa No Conviví con esta tía Que falleció Entonces pues no es No es como Como que yo lo tenga Tan Emocionalmente frágil Claro Pero cuando mi abuelita Me platicó esto Yo dije Wow O sea Esto no es casualidad Pero Pues yo sí Hice este análisis Y ella no Para ella fue así Como que Es que no sé De dónde salieron Ella sigue preguntándose ¿Por qué salieron? Sí Y para mí fue así Oiga Y no hay algún animalito Que se le haya muerto Por aquí cerquita Una paloma Algo Ya revisamos Y no Dice pues a lo mejor Una vez se andaba pudriendo Y pasó dejando Las larvas Y se fue Pero pues es raro Para mí lo más raro es Eso sucedió el martes Las larvas el martes Ayer fallece mi tía Y hoy este Pues todavía siguen buscando La explicación ¿No? Pues mira Si fue una brujería Entonces fue muy fuerte ¿Eh? Porque ¿Ve cuántos días? Pues nosotros Más bien pensamos Que fue como la edad Ya la edad Este La enfermedad Todo junto ¿No? O sea Para nosotros Esa defunción Pues ya era como De De enfermedad Lo raro es Cómo aparecen Estos Estas larvas Y al otro día Fallece mi tía Sí, sí, sí Vaya pues lamentable Mal, mal, mal Pues esperemos que Que esté descansando En paz amiga Bueno pues tomo esto Como tus palabras finales Amiga que pases Muy buenas noches Un abrazo Hasta allá Hasta México Amiga Gaby Muchas gracias Armando Como siempre Un gusto saludarte Y pues un placer Saludos a toda la audiencia Cuídense mucho Gracias amiga Dios los bendiga mucho No me veas a colgar Déjame despido la sección Amigos cuídense mucho Recuerden que estamos En la temporada número 10 Los espero para que me cuenten También ustedes Sus vivencias Y aparezcan aquí en el canal Obsesionado con el terror ¡Gracias!